Imagínate, tú y yo en la playa, la arena, el mar, el sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo. Bésame, tócame y baila conmigo. Y baila conmigo. Ay, muchacho, qué bonito que te veo. Yo quisiera confesarte que te quiero. Es muy guapa tu sonrisa y tu mirada. Ay, qué lástima que tú no sientas nada. Ay, ven, paca, muchacho guapo, ven, paca. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!